El amor no hay que sentirlo, hay que sentirlo junto a la libertad El amor no es una emoción, ni la inmortal, ni la porcaridad Aún el fin yo me quedo enamorado, con mi pasión innatural y todo lo que he estado Ahora es un fin yo no tengo conquistado, porque me quiero y lo quiero, sin ningún papel firmado ¡Hala! ¡Aquí esta brosura! ¡Toca, carlina, toca! ¡Demuestra lo tuyo, coñida! ¡Aquí lo que tenemos es talento y hasta más! El amor no hay que sentirlo, hay que sentirlo junto a la libertad El amor no es una emoción, ni la porcaridad